Este 2018 fue un año electoral, pero no solamente fue un año electoral, también es un año en el que la violencia se ha incrementado en Guanajuato y en buena parte de las zonas del país en conflicto. En este contexto se desarrolla el trabajo periodístico, el trabajo de los comunicadores, tratando de hacer la cobertura. Sobre este ejercicio se desplegó una iniciativa importante a través de varias organizaciones, coordinadas también por artículo 19, para tratar de establecer un mecanismo que ayude no solamente a proteger, a monitorear, a estar observando el trabajo periodístico para que este no sea tentado, no tenga agresiones en su contra, pero sobre todo que pueda haber un diagnóstico claro sobre la circunstancia que prevaleció en esa temporada electoral. Sobre esto y evidentemente muchos temas más, está en la línea telefónica nuestro amigo, especialista académico y activista de derechos humanos, Raimundo Sandoval, a quien le agradecemos este contacto telefónico para conocer un poco más de la presentación que se hizo hoy en la Ciudad de México y sobre todo lo que el diagnóstico nos indica en Guanajuato. Raimundo, buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Hola Javier, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Raimundo, pues platicanos un poco sobre, un poco para los que no conocen esta estrategia, en qué consistió, en qué fechas, en qué temporada, en qué temporalidad se desplegó y sobre todo qué objetivo tenía. Gracias. Efectivamente, en 2013 se forma un sistema de monitoreo a periodistas que se llama La Red Rompe el Miedo. Originalmente surge en el contexto de la protesta social en la Ciudad de México y poco a poco se fue extendiendo en todo el país, sobre todo en la cobertura electoral. Es la segunda ocasión que participamos en Guanajuato en este esquema de monitoreo de periodistas. En 2015 participaron cerca de 15 periodistas en este monitoreo. Digamos, fue un ejercicio inicial. Y en 2018 participamos cerca de 70 periodistas cubriendo todo el Estado. En un proceso muy interesante en términos de organización del gremio, pero también de coordinación con diferentes activistas y organizaciones. Y eso fue un poco lo que platicamos hoy en la presentación. Artículo 19, Social TIC, la Red por los Derechos Digitales, plantearon las cifras, digamos, del monitoreo durante las elecciones que comenzó a principios del año y todavía se extendió unos días después de la jornada electoral. Se documentaron 185 agresiones a nivel nacional durante la jornada electoral, considerando antes, durante y después. En Guanajuato se documentaron ocho agresiones, principalmente cometidas por representantes de partidos políticos. Y estas se ubicaron en diferentes municipios del Estado. Y lo que dan cuenta es, digamos, de una limitación a la libertad de expresión y de un ataque, digamos, al trabajo de documentación que fueron realizando los periodistas durante la jornada electoral. Hay que señalar que en Guanajuato las ocho agresiones se presentaron previo a la jornada electoral y que estas, pues, tuvieron, digamos, algunos elementos que pueden considerarse delicados o importantes a monitorear posteriormente a las elecciones. Así es. Ahora, prevalece, me parece, todavía, dentro de las estadísticas, tú me corregirás, todavía el papel de políticos, funcionarios públicos, que principalmente tienen este ingrediente, pero no empiezan a observar, sobre todo yo creo que en otras partes del país, la intervención también ya de grupos criminales. Así es. En la presentación estuvo presente Steve Hermesa, de Sinaloa. Había un tema que el subdirector de artículo 19 planteaba durante la presentación, que es este discurso de las autoridades que buscan habilitar su responsabilidad, señalando como responsables únicos a los grupos vinculados a la delincuencia organizada. En Sinaloa ha habido un proceso, digamos, también de organización del propio gremio. El propio Silver proponía la creación de un órgano autónomo de protección a periodistas exclusivamente. Es decir, sí hay un fenómeno, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, creciente de agresión a periodistas, efectivamente liderado por los funcionarios públicos, pero donde también participan grupos de delincuencia organizada. A ese respecto, yo quisiera señalar que uno de los casos que se documentaron, y también en el comentario que yo hice en la presentación, digamos, en el video que se envió, es que uno de esos casos es una campaña de desprestigio que enfrentó el portal El Salmantino, con sede en Salamanca, donde a través de redes sociales, en un video anónimo, se afirma que El Salmantino es un narcoportal. Además de los ataques digitales que, digamos, se documentan en el informe, esta agresión en particular, pues, lo que hace es caracterizar una campaña de desprestigio, pero además descalificar el trabajo del portal, asociándolo a los grupos de delincuencia organizada, y colocando en vulnerabilidad a las personas que trabajan en el portal. Es decir, sí en Guanajuato estamos cada vez más en el contexto enfrentando esta circunstancia, y creo que es algo que se debe tomar con la debida precaución, y que debemos también estar considerando en el trabajo que se está realizando ya en Guanajuato. De acuerdo. Ahora bien, una parte importante también, Raimundo, que yo creo que habría que destacar, es que cada vez más en Guanajuato los periodistas o incluso medios de comunicación cada vez más empiezan ya a tener más acercamiento con este tipo de estrategias. Es finalmente una parte también de responsabilidad, pero el hecho de que ya se reconozcan también los derechos de libertad de expresión, y sobre todo que se reconozcan los riesgos y la necesidad de establecer redes de alianzas de colaboración, también habla de un avance en la parte ya del activismo propiamente en Guanajuato. Sí, yo separaría como bien haces los dos procesos, el proceso interno de organización del colectivo, de conciencia de riesgo, de gestión de habilidades del autocuidado, y por otro lado, este avance de la delincuencia organizada hay que reconocer, y decirlo con todas sus palabras, en Guanajuato enfrentamos la pugna por la plaza, no solamente en el currador industrial, sino de manera generalizada en todo el Estado. Así es. Y en varias reuniones que hemos tenido posterior a las elecciones, permíteme decirte que hay periodistas que se refieren así a sí mismos, y en algunos contextos, sobre todo en el sur del Estado, como zonas silenciadas. Esto que ya vimos en Tamaulipas, en Sinaloa, hemos visto también en Guerrero, está sucediendo en Jalisco y en Michoacán, está comenzando a suceder también bien en Guanajuato. Es decir, ya comenzamos a reconocer zonas del sureste que pueden ser consideradas silenciadas, es decir, donde hay autocensura, donde no se hace cobertura, donde la información no fluye, donde incluso puede haber cierta presión de los grupos de la delincuencia organizada, ante algunos medios de comunicación, o frente al trabajo de cobertura en el terreno hacia algunos periodistas, y eso me parece que tiene que ser una exigencia clara para el gobierno del Estado. Ahora bien, ya para finalizar, Raimundo, está finalmente ya un mecanismo en Guanajuato, yo te pediría tu opinión sobre el mecanismo que está empezando ya a actuar a través ya de las modificaciones que se hicieron a la Ley de Protección a Periodistas, bueno, a la propuesta que finalmente se aprobó, se hicieron varios ajustes, se trató de implementar finalmente la posibilidad de una ley que realmente protegiera a los periodistas y a los activistas de derechos humanos, y comienzan a conformarse los mecanismos. Ante los hechos que hemos estado documentando, ¿cómo ves hasta el momento el engranaje y el andamiaje ilegal que se estableció en Guanajuato? Y la actitud, pues, de misma de los funcionarios públicos que están a cargo de los organismos que deben estar atentos a este tipo de denuncias. ¿Ves que va caminando? ¿Ves que todavía hay que hacerle muchos ajustes para que esto realmente llegue a la práctica? ¿Definitivamente no está caminando? Me vas a disculpar si me extiendo un poco con este tema, pero me parece que es clave que pueda dar un detalle del proceso. En 2017 se aprobó la Ley de Protección, se creó el Consejo Estatal de Protección, tendría que haberse emitido el reglamento, hay un retraso en la emisión del reglamento por parte del Ejecutivo, el reglamento establece varios procesos, la creación de un fondo, la creación de un diagnóstico llamado Atlas de Riesgo, y la instalación de un consejo donde participan diferentes instancias de gobierno que es paritario con organizaciones de la sociedad civil. Lo que yo veo, y esa es también la propuesta que queremos hacerle al gobierno del Estado y el mensaje que queremos enviarle al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, es que tienen que armarse los procesos federales con los procesos estatales. ¿Qué quiero decir? Es decir, ya hay algunos casos ante el mecanismo federal y definitivamente vamos a seguir presentando otros. En algunos casos sí son casos públicos, en otros por la seguridad de los propios periodistas no sean hechos públicos. Y lo que queremos proponer, además de este proceso, digamos, de atención de casos individuales o colectivos, en términos de protección física y de protección integral, es instalar una mesa política en el Estado. ¿Qué quiero decir? En otros estados, como en Chihuahua, se ha instalado un proceso donde el mecanismo federal, particularmente la Secretaría Técnica, la licenciada Patricia Colchero, y el gobierno del Estado, en el caso específico de la Secretaría de Gobierno, se sienten en una mesa con diferentes instancias, incluidas la CNDH y otras instancias de Procuración de Justicia, para revisar los casos en términos de protección, pero también para observar el proceso jurídico y político. Es decir, tendría que establecerse en Guanajuato el reglamento, el consejo, el fondo, el atlas, al mismo tiempo que se generan medidas de protección, y eso solo puede ser en diálogo con el mecanismo federal. Así que lo que queremos proponerle al gobierno del Estado es que se instale un proceso político para que el gobierno federal y el gobierno estatal puedan, de manera coordinada, establecer una ruta para atender los casos y desahogar, digamos, los pendientes que tenemos en Guanajuato. Correcto. ¿Tienes una idea de los casos que se han documentado ya en números, digamos, aproximados? ¿Los casos de agresiones a periodistas en Guanajuato, más allá del proceso electoral, sino ya en suma, se han registrado ya muertes, desgraciadamente, de colegas periodistas? Te lo digo en términos generales. Artículo 19, en 2017, documentó 17 agresiones, emitió 7 alertas. Eso, digamos, aparece ya en el informe. Son los casos que se hicieron públicos. Al menos en lo que va de 2018, tenemos estas 8 agresiones cometidas durante la jornada electoral. Habrá que observar las otras agresiones que se han presentado. En términos del mecanismo federal, 2014, 2015, no eran años en los que tuviéramos casos guanajuatenses en el mecanismo federal. Lamentablemente, 2016 y particularmente 2017 y 2018 han sido casos donde se han presentado varias agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos y al menos el mecanismo federal debe tener entre 5 y 7 casos documentados en 2017 y 2018. Es decir, estos datos, según los criterios del propio mecanismo federal, son datos reservados, pero que, digamos, en términos estadísticos, si nos dan cuenta no solo de la agresión documentada por organizaciones, sino la que oficialmente tiene registrada el mecanismo federal. Correcto. Bueno, evidentemente el panorama va siendo cada vez más negativo y se requiere un poco más de proactividad de parte del gobierno estatal para poder echar a andar un mecanismo, ¿no? Así es. Correcto, Raimundo. Pues te agradezco muchísimo que nos compartas los datos, tu perspectiva. Tú formaste parte importante de este mecanismo, rompe el miedo. Raimundo, lo coordinaste a nivel estatal y sobre todo yo creo que los colegas periodistas agradecemos mucho tu trabajo, sobre todo en virtud pues de la aportación tan importante que has hecho para darle más formalidad y sobre todo la aportación intelectual que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y particularmente con la de la libertad de expresión a través del trabajo periodístico. Te agradezco mucho. Sí, es fundamental. Déjame cerrar con esto. Sí, sí, sí. Adelante. Participan más de 50 organizaciones en este monitoreo, más de 800 personas fueron cubiertas por el trabajo de la red y Guanajuato cumple un papel importante en términos del proceso organizativo también a nivel nacional y ese es un elemento que, pues sobre todo el trabajo que han hecho los periodistas en el gremio y cómo nos hemos vinculado a otros actores también que participamos en este proceso. Valiosísimo trabajo. Gracias, Raimundo. Gracias, Javier. Un saludo. Muy buenas tardes a Raimundo Sandoval con esta aportación sobre el informe de Rompe el Miedo y la aportación que hizo particularmente en Guanajuato y allá con una participación mucho más nutrida de periodistas y medios de comunicación en el proceso electoral. Y un panorama que evidentemente tiene que estar midiéndose, dimensionándose, pero sobre todo reaccionando en consecuencia. Y por lo pronto, ese es el trabajo de la sociedad civil. Vamos, un corte. Regresamos. Regresamos. Regresamos.